Reporteros en Chilpancingo protestaron para exigir al gobierno federal y al de Tamaulipas que se esclarezca el asesinato. Las protestas también se dieron en Tijuana, donde un grupo de periodistas pidió que todas las investigaciones por homicidios de periodistas sean llevadas por la PGR y no por fiscalías locales. José Antonio Mead estuvo hoy, precisamente en Ciudad Victoria, donde mataron a Héctor, y dijo esto. No podemos empezar cada encuentro en Tamaulipas ofreciendo condolencias. Hoy las ofrecemos por Héctor González, a sus familiares y a sus amigos. Pero el viernes las ofrecíamos por las cinco mujeres que fueron muertas también en Tamaulipas. Ya basta de ofrecer condolencias. Ofrezcamosle a México mejor resultados con un esquema de seguridad integral. Por cierto, también se registraron protestas por la muerte de otra periodista, de Alicia Díaz, asesinada hace poco, hace una semana en Monterrey. Hubo marchas en Jalapa y en Martínez de la Torre Veracruz, donde era la familia. Los hijos de la reportera y unos hermanos protestaron en el Palacio Municipal de Monterrey. Ahí el hermano de Alicia dijo que la periodista había recibido amenazas previas al asesinato. La Fiscalía de Nuevo León les prometió que en las próximas horas informarán sobre los avances en la investigación.